¿Qué es la revolución del crédito? Vamos a hacer la revolución del crédito, que es que logremos que le presten a todos los colombianos en todas las regiones y que la meta que me voy a poner es que tengamos créditos con tasas de interés por debajo del 10% efectivo anual y que al final del periodo tengamos más de 100 entidades financieras entre bancos tradicionales, digitales y por supuesto banca pública. La segunda, vamos a meterle a la educación los recursos necesarios para que sea la herramienta que permita convertir los sueños de los jóvenes colombianos en realidades. 30% de las regalías para hacer un gran fondo que permita hacer la infraestructura de los colegios públicos de este país, empezar a cubrir el déficit de las universidades públicas para ampliar cupos y calidad y un fondo regionalizado para que los maestros accedan a maestrías y creemos unos programas que incentiven la excelencia académica. Revolcón del ICTEX, que no cobre intereses sino solo el costo de la inflación y fortalecer el programa de becas, becar a los mejores estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 y también a los deportistas. Y un tema fundamental, vamos a enfrentar las roscas en este país, de frente y sin miedo. Yo lo he venido diciendo, ha sido la tarea que he hecho desde el Congreso. En este país hay unas roscas que se han quedado con la riqueza de Colombia, unas roscas de sectores económicos como el sector bancario y financiero que ha abusado de la gente, las roscas que yo he enfrentado como las de las telecomunicaciones, quitamos las cláusulas de permanencia y bajaron los precios de los minutos y los datos, la rosca del cartel del cemento que logramos desmontar, esas roscas que se quedan con la riqueza de este país y le quitan oportunidades a la gente, pero también la rosca de la corrupción. La pandemia no se va a acabar en agosto y lo que se ha hecho, por ejemplo, en materia de vacunación y de reactivación económica me parece muy importante. Voy a continuar la gratuidad de la educación pública de estudiantes de estrato 1, 2 y 3 eso me parece muy importante y vamos a poner en estudio poder mantener la política de ingreso solidario a esas familias que hoy perdieron todo por la pandemia, no tienen ingresos y requieren la solidaridad del Estado. Vamos a enfrentar la droga, yo fui víctima de la droga, yo perdí a mi padre por la droga, la droga no es un chiste, la droga destruye la vida de la gente, destruye familias, destruye la sociedad. Con 250 mil hectáreas de coca y dólar a 4 mil pesos, lo que tenemos son unas estructuras criminales en bonanza, llenas de dinero, que tienen además montadas estructuras organizadas para la venta de la droga en las ciudades y municipios de Colombia. Vamos a enradicar con todos los mecanismos, erradicación manual, sustitución de cultivos, apoyo a esas familias, pero también con fumigación. Fumigamos el maíz con glifosato, pero entonces nos dicen que no podemos fumigar la coca. Vamos a hacer todo lo necesario para erradicar la droga en el país. Yo respeto y hemos, desde mi partido incluso, dicho de manera pública, que respetamos las tres causales establecidas por la Corte Constitucional. Cuando está en riesgo la vida de la madre, cuando hay malformación del feto o cuando es víctima de violación. Pero, por supuesto, en ningún otro caso, yo lo he dicho públicamente, yo soy provida. No, mira, a mí me preocupa enormemente que terminemos y que se nos vuelva esto, que cualquiera pueda decidir el día de mañana quitarse la vida. Y yo creo que hacia allá no podemos avanzar y por eso nosotros no acompañamos la eutanasia. Queremos, en materia de seguridad ciudadana, dos ejes. La política de seguridad antes de que ocurra el delito. Vamos a hacer un mapa que identifique las zonas en Colombia donde son más propensas a la ocurrencia de delitos. Y allí vamos a llegar con la oferta del Estado, con el crédito barato, con el emprendimiento, con las obras, con la cultura, con el deporte, que el Estado se tome esos territorios. Y la política de seguridad cuando ya ocurre el delito. Para eso hay que fortalecer la inteligencia. Es fundamental para desarticular esas estructuras criminales, que hoy muchas de esas están dedicadas al tema de la droga. Vamos a utilizar las cámaras que tienen los negocios, los edificios, las casas, todos los establecimientos y aprovechar y hacer una alianza con el sector privado para conectarlas con la policía. Hay que hacer cárceles. El hacinamiento ha llevado a que hoy las cárceles son los centros del delito y no los centros de la resocialización. Y, por supuesto, tenemos que hacer un aumento del pie de fuerza, porque los estándares internacionales nos muestran que Colombia está por debajo del número de policías que se requieren para garantizar la seguridad en todas las ciudades. Y el elemento final, justicia. Haremos la reforma que impida que los delincuentes reincidentes salgan a la calle. Para fortalecerla, para fortalecer a nuestra fuerza pública. Y, por supuesto, allí también tiene que estar contemplado seguir avanzando en materia de formación de derechos humanos. Pero la policía, la fuerza pública en Colombia son los héroes de nuestra patria. Y no vamos a permitir ese discurso que nos los quiere volver ahora a los villanos y a quienes han vandalizado, han destruido negocios, han atentado contra la vida de colombianos de bien, nos los quieren volver los héroes. Vamos a defender a la fuerza pública. Por supuesto que no. No hay ninguna razón para acabar el ESMAD. Pues nos podría ocurrir lo que pasó en Chile cuando se dieron las grandes protestas y no había cómo proteger a los ciudadanos de bien. El ESMAD además no utiliza armas que puedan atentar contra la vida de los ciudadanos. Y todos los esfuerzos que tengamos que hacer para seguir fortaleciendo el tema de derechos humanos en el ESMAD, los vamos a hacer. Ingreso solidario. Yo considero que a esa población que hoy se encuentra en la miseria, siete millones y medio de colombianos, que a esa población que lo perdió todo, que perdió su negocio, que perdió su empleo en virtud de la pandemia, el Estado tiene que seguirle apoyando. Todo el respeto, lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, aquí no se le puede a algún ciudadano negar sus derechos, negar sus libertades por lo que piense, por su preferencia política, religiosa, por su condición en materia de género, por su preferencia en materia sexual, es decir, por Dios. Y en el tema de la mujer, que si lo vemos, las mujeres jóvenes hoy, por ejemplo, son las que más afectadas están en materia de empleo, son las más afectadas. Hay que liderar una política que permita que toda la inversión pública tenga la definición de género a la hora de establecer esa inversión. A los delincuentes hay que enfrentarlos. Y el ELN lo único que ha hecho es mamar gallo, es decir, mamó gallo en el anterior gobierno, ha mamado gallo de manera histórica. No hay una verdadera voluntad de paz por parte del ELN. Lo que hay que hacer con el ELN es, si de verdad hay una voluntad de paz, hay que exigirle un cese total de hostilidades para que el gobierno y para que podamos de verdad abrir la puerta a una posible negociación. Nosotros no debamos dar oxígeno a una dictadura que ha arruinado al vecino país, que ha empobrecido a los venezolanos, que ha destruido la democracia en Venezuela. Pero, por supuesto, tenemos que resolver los problemas de fronteras y la atención de los connacionales. Para eso vamos a apoyarnos en Naciones Unidas para poder regularizar el tema de fronteras y para que a través de Naciones Unidas también podamos establecer los mecanismos para la atención de los connacionales sin que eso signifique reconocer esa dictadura criminal que ha destruido y que destruyó al país más rico de Latinoamérica. No, yo creo en las libertades. Lo que sí vamos a establecer es quien no se quiera vacunar, pues, es su decisión. Pero esa decisión no puede afectar a la mayoría de los ciudadanos. Así que yo acompaño la exigencia del carnet para el ingreso a aquellos lugares donde hay, por supuesto, asistencia masiva, bares, discotecas, restaurantes, eventos deportivos. Si usted no se vacuna, pues no podrá ingresar.